Solo solito, yo como el signo solito Cuidado como dice, mi amigo Pedro Este es el sabor, ¿y quién? Claude Morales, ¿y los qué es? Yo les quiero mucho a los salios, que hay de niños, los angelitos de la presa Hacen la historia, aquí en las chicles Dice Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer Lo traje con gente, no te puedo detener Yo no en tu vida, se para La vida se gana y se pierde No, 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 no quiero perder Mas no rogaré tu querer No, 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 no No quiero perder De ti a limpiar tu alquilar ¿Cómo dicen? Mira que buena Arriba, aquí el baño Mira que buena Yo no soy muy linda Mira que bien cariñoso, quizás va a ser guay por allá Y Pedro Luis no nos ayuda Yo les quiero mucho a los salios, que hay de niños Esta canción para el Congruida y la familia Ángeles Para la mano de la Zaragoza, hasta San Pabrito Peñequeros y burglosos La mano de la veinte La hija de Chlora, que prende la grabadora Ya están tocando la máquina de la instructora No, no me quieres como ayer Para el Mickey y el Bebo No, 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 no No, 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 no quiero perder Que bonita cubierta No, 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 no No quiero No, 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 no Para el Chus del Big Su compadre Claudio Morón allá en Puebla No, 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 no No, 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 no No quiero perder Ven y al invierno al final Mira que buena Arriba aquí Ahí La organización del Congreso Aracena Siente Choro Balaga toda la banda Sibonet Sensación Barranco Ya lo dije Tiene como media hora que salió Ven. Sibonet Vente al invierno ¿Otra vez? No, no, no Me quieres dejar solito El cielo que Dios realiza en las piedras el inciso No tengo A cariños de la presa lo mejor que Dios hizo El partido y el chino Paso en tu vida Que te quieres separar El blanco, el pasado y el albin En la vida se gana y se pierde Pero yo No, no, no No, 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 no No quiero perder La razón, Cecilio Ahí llegó el móvil y la rueda del chavo No, no, no No quiero perder La luz dijo que le dice que la ceja Le sigue desde el barrio nuevo Y no en esta naturaleza A la Chimal y Flora dijo Chimal Chimal Dicho un arco de Dios Despacitos, despacitos Véganme la chica despacitos No, no, no No quiero perder No, no, no No, no, no No quiero verme Para el César, toda la banda de Cibonera y Sherry Saludos y asenciales a la Sherry Ese no es de... Ay, madre